¿Sabes cuánto se mueren en Argentina al día? 25.000 ¿Qué? ¡Tu boca! ¡25.000! ¡25.000 se mueren al día! ¡Dobre huevada! ¡Dobre huevada! ¡Ya puedes decir! ¡25.000 infectados! ¡Dobre huevada! No debería haber juegos de Libertadores o... ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Pero por qué se juega el fútbol! ¡Pero no ha respondido! ¿Por qué se juega el fútbol? ¿Por qué? O sea, usted me está diciendo pero ¿por qué juegan en Brasil el fútbol? ¿Por qué lo juegan? ¿Por qué nunca entraron en una cuarentena obligatoria? ¿Por qué no cerraron su economía? Por el presidente. Ah, por el presidente. El presidente está por encima de ustedes. Usted puede decir eso. No, pues, ¿pero qué le voy a dejar responder? O sea, ¿por qué no se juega? Si usted me dice que lo no quiere, ¿por qué no juegan en Brasil? ¿Por qué juegan? Dígame eso. ¿Por qué se juega el fútbol? ¿Por qué? Si, a partir de diciembre, de marzo a noviembre, no tenemos yoga acá. ¿Cómo no tenemos? No, de marzo a noviembre, no. De 20, no. De marzo a noviembre, de 20, se paró todo. Sí. En diciembre retornó, retornó con la segunda onda, se retornó con la tercera onda. ¿El brasileiro no ha comenzado recién? ¿El brasileiro no ha comenzado recién? ¿El campeonato brasileiro? ¿Por qué juegan? ¿Por qué juegan? ¿Qué ha dicho usted que yo concordo con esto? No, no, no. ¿Qué ha dicho que yo concordo con esto? Si usted me dice no juegan, ahí yo respeto. Señor Delgado, una pregunta con todo respeto. ¿Quién tiene la decisión final? ¿La Suprema Corte o el presidente? ¿Quién tiene la decisión final de los sitios son los gobiernos de los estados? Son autónomos. Son los prefectos, los alcaides de los municipios. Este tiene la autonomía. En mi estado se juega, en mi estado no se juega. El gobierno no quiere hacer la copa. En mi estado... El tema gobernador de Minas no quiere hacer la copa en Minas. No va a ter copa en Belo Horizonte, va a ter copa en Manao. Ya, y usted lo ha escuchado al presidente, Bolsonaro, que ha dicho el gobierno. ¿Y qué estados sí quieren hacer la copa? Pues él no va a saber todos los estados. No se sabe. Sao Paulo, sí. ¿Quién quiere hacer la copa? Yo sé mucho. Hoy que quiere hacer la copa de Amazonas, Mato Grosso, Brasilia, y Guayaña. Río. Río, el gobierno que es dispuesto, retornó, y es aliado de los presidentes. Bueno, se hará donde se pueda jugar. ¿Cuándo cree usted, señor? Sí. En Goián, en Brasilia, en Manaus, en Cuiabá. Son los cuatro sitios hoy que se puede jugar. ¿Cuáles? Manao, Goián, en Mato Grosso. Manaus, Goián, en Cuiabá, en Brasilia. Esos cuatro. Esos cuatro he dicho sí. Basta y suficiente para jugar. Más río con río cinco. Con río cinco. Río para la final. Basta y suficiente para jugar. Pero, por ejemplo, Manaus es una ciudad con mucho contagio, ¿o no? Muchos, muchos muertos. Muchas personas perderon su familia en Manaus. A un mes atrás no tenía oxígeno en los hospitales. Hoy, Viga, hoy Suárez desde el país, jugadores de equipos dicen no es necesaria la Copa América. Copa América se podría hacer en otro momento la Copa del Mundo, la Olimpíada, clasificatoria para esto. Hacer una Copa América casa níquel, pacota de publicidad. ¿Cuál es el interés de hacer la Copa América acá en este momento? No se tiene entretenimiento en lugar ningún. Julio, Julio, pero es el mismo interés que hay para jugar Brasileirao, Serie B, Serie C, Serie D. Es lo mismo porque se juega en todo Brasil. Brasileirao, a veces las personas no van a la calle acompañando los juegos, están en los bares, bebiendo, haciendo fiesta cuando la equipe, la nación, gana o pierde, haciendo protesto cuando pierde. Acá no tenemos condición de recibir los turistas como recibimos en la Copa o la Olimpíada. Japón discute hoy sinceramente si hay que hacer la Olimpíada que tiene una preparación de cuatro o ocho años. Acá quiere hacer una copa con doce días. Doce días, ¿es correcto? Doce días. Pero yo le pregunto ¿cómo sabe que es doce días? No, a doce días, Santo Pueblo. No, 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 la van a postergar una semana. Por lo que le digo, usted no está enterado del tema. Doce días está en principio, pero la van a alargar. Por eso digo, si en su pueblo, si no la van a hacer, quédese tranquilo, métase a su casa. En los otros estados se harán. Señor Julio. Dios todo, a favor de hacerlo en noviembre. Si se retarda para noviembre, está listo. Que tenemos cuarenta, cincuenta por ciento de vacunación en Brasil. Hoy tenemos vinte. Claro, veinte por ciento de vacunación. Ahora usted ven a hablar conmigo que en retardo de una semana va a saludar a la situación. Que tenemos cuatrocientos setenta mil. ¿Cuántos muertos tienen en tu país? ¿Cuántas personas amigas de tuyo tú perdieron en tu país? Van a burbujas. Van a burbujas. Van vacunados los jugadores. Van a burbujas. Señor Julio Delgado, una pregunta. ¿Cuánto cree usted que va a demorar la decisión para si se juega o no? ¿En cuántos días más? Yo espero que tendría hoy. Yo espero que la justicia ya que tiene una solicitación que es de eliminar. y siendo eliminar tenemos la posibilidad de la decisión de hoy para mañana. ¿No quiere hacerlo? Vamos a hacerlo. Si perdemos más una... La Corte Suprema. No tiene una... Sí. La Corte Suprema. No tiene una... No tiene una decisión del organismo de salud que cumplir cumplimiento como su amigo dijo de hacer la Copa América en Brasil en este momento. Los cuatro países no querieron y el presidente de Brasil quiere hacerlo. Claro. Lévalo para Venezuela donde quiere. Bolsonaro siempre quiere ir para adelante. No toma riesgos. O sea, toma muchos riesgos más bien. Toma muchos riesgos. Y una pregunta. La gente, el pueblo quiere que la Copa América se haga en Brasil. Hoy ya tenemos tres pesquisas que salieron de los organismos de imprensa. 80, 85, 88% no quiere la Copa. Eso es importante. No quiere la Copa. Eso es importante. Eso es importante. Los pueblos acá no quieren la Copa. Su amigo allá quiere la Copa que hace en su país. No ven a hacer nosotros. Vamos a proteger los pueblos brasileños. Dígale a Bolsonaro. Ustedes quieren proteger como partido socialista a su pueblo. No quieren... No, no como partido socialista. No como partido socialista. En el último final de semana los partidos de izquierda fueron a las calles y yo fui contra. si yo hablo que no tiene que tener aglomeración, no puedo defender que tenga aglomeración contra o a favor de Bolsonaro. Yo soy a favor... Yo soy contra todo. Copa América... Contra el evento todo. Copa América es confinamiento... Copa América es aglomeración para usted definitivamente. No, nos estamos traziendo acá 10 países con 10 personas que no sabemos cuáles son las variantes que están en tu país o que ustedes saben que en Brasil tienen idea de India. ¿Quieren venir? ¿Quieren pegar? ¿Quieren llevar de vuelta? En Brasil ya están... Yo estoy queriendo defender a mi pueblo y a mi pueblo de América todo. Que no se venga acá para se contaminar también. Porque en Brasil la situación no es buena. Ninguém viene acá para tomar vacina como se da hoy en los Estados Unidos. Vaya a los Estados Unidos, baja en Miami que se toma vacina en el aeropuerto. Acá la persona, mi hijo, yo y mi mujer no tenemos vacina entonces. Claro, claro, claro. Hay miedo. Hay miedo de hacer la Copa América en Brasil. No. Una Copa es para conmemorar o qué. No hay miedo de hacerlo. Hacen una Copa América para qué. La Copa América clasifica para el mundial, para la Olimpíada. La Copa América es caza níquel. Para dinero. La publicitaria. Si no clasifica entonces siempre. No, no va por ahí. Claro, pues usted me está... No, el argumento claramente es sanitario, es por la situación que está viviendo el país, por la cantidad de muertos. La Copa América se la quieren hacer por dinero. No por el espíritu deportivo. Eso es claro. En eso estamos de acuerdo todos. Y yo le aseguro que se va a realizar en Brasil. Le aseguro. Se va a dar en Brasil. Yo me gusto. Sí, ótimo. Que venga usted acá. Que venga usted acá. No, no, no. Yo le digo, yo manejo información que se va a realizar. No, no, yo no voy allá. Yo no voy allá. Julio, usted no cree. Yo no voy allá. Usted no cree, Julio, que... No va a tener vacuno por usted acá. No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Julio, usted no cree que... No hay vacuno... No hay vacuna. En los Estados Unidos. Acá no tenía. No hay. Con una burbuja sanitaria, con los jugadores vacunados en su mayoría, porque la Comebol ha conseguido vacunas, vacinas, como dicen ustedes, para todo el sistema futbolístico. No cree que se puede reducir el margen de infección los jugadores del hotel a la cancha de entrenamiento y el entrenamiento al estadio. Pocos viajes. Pero tú le estás explicando y te dice que no. Te está diciendo hace rato No cree usted que de esa manera se... Con los jugadores concentrados. Con calma va a decir que quien gusta y acha que era un torneo preparatorio. Cuando se hace la NBA en inicio de año, burbuja. No tendría. No tenía. No tenía. No tendría vacina vacuna para todos los Estados Unidos. ¿Qué que fizeron? Burbuja. Sí, burbuja. ¿Cómo está hoy la Liga de la Nación preparatoria para la Olimpíada? Burbuja. En Ribini, en Itália. ¿Cómo están haciendo los pré-olímpicos finales? Burbuja. ¿Cómo fue hecho la hora cuatro etapas de surfe en Australia que no tiene casa de COVID? Burbuja. En cuatro etapas seguida en Australia surf que va a tener la Olimpíada. Ahora quiere que a Brasil habría todo que se vende de 10 países para transitar por todo el país traziendo las variantes de fuera elevando la variante indiana que ya está acá. ¿Es inteligente esto? No. ¿Había parecido esto? Con una burbuja sanitaria y con la mayoría de futbolistas vacunados reduces el margen de error. El control de turistas va a ser o sea va a haber muchos turistas ¿no? Un torneo como la Copa América congrega gente de Argentina gente de Chile sobre todo en los países cercanos y pero va a ser sin público no se va a jugar con estadios abiertos pero la gente le gusta estar viviendo es ahí donde el gobierno tiene que ponerte las restricciones para ingresar a Brasil para evitar aglomeraciones y que gente de otros lados vayan No son aglomeraciones son las personas que trabajan en los hoteles son las personas que dirigen los altos son las personas que trabajan en la estructura son los policiales que trabajan en los estadios son todas las personas en la estructura en 10 estadios 100 personas más la estructura de cada team son 3, 4 mil personas la posibilidad de transmitir el virus y variantes diferentes ahora si usted quiere venir para poder correr el riesgo de pegar variantes de India que venga que venga porque aquí ya está La variante de India ¿hace cuántos días ya la han percibido o la han descubierto en Brasil? Estamos con dos casos en Minas dos casos una en Moicidad y otra en Belo Horizonte dos casos tenemos 8 variantes todos están todos cercados todos burbujas en torno de la persona que están con la variante de India ya internado es muy potente le do un número es muy potente le do un número le do un número que no es desdicto no va a tener nada ya lo vietnam no tenía prácticamente lo vietnam no tenía prácticamente casos de COVID nada es muy potente dos casos tres casos es muy potente la variante de India ¿no? es muy fuerte ¿no? vietnam no tenía casos de COVID ni vacunación tenía nada vietnam estaba dos tres casos en una semana que llegó la variante de Indiana 560 casos por día 250 mortos en 10 días después que llegó la variante de India si quiere viene acá que aquí tiene no, yo no yo no si no quiere si tu país no tiene la variante de India no hay risco de venir acá porque acá nos estamos con miedo de la variación tomando la vacina los otros en cuanto a aquellos que no tienen vacina no saben si va a contener la variante que tenemos todas yo no sé cómo está la situación de Venezuela de Ecuador de Bolivia de Uruguay de Paraguay para decirlo que vamos a hacer un grande cambio de la de la cepa aquí en Brasil en la Copa América claro, claro, claro entiendo perfectamente su posición bueno señor Julio Delgado muchas gracias por las palabras y por la entrevista yo le agradezco mucho gusto un abrazo yo no voy Brasil para ti cepa de India no, yo no voy yo no voy bueno listo pero que tú lo entrevistas a un tipo que qué tiene que decir de la cepa me parece muy riesgoso pero si lo te estoy diciendo cómo hay universitario ha ido cristal han ido a Brasil han ido se han ido últimamente y se han metido su burbuja han venido con charter y van y vienen están viniendo están viniendo hoy Bolsonaro ha dicho se ha jugado la Copa y prácticamente está dándole el ok eso se va a definir las próximas horas en Brasil se va a jugar en las ciudades obviamente en los estados que les den la prioridad para jugar nada más o sea llamamos a un político como que un político el político te va a decir no puede después no se puede tú mismo dices no se puede después acá estamos en crisis no se puede venir habló Bolsonaro con una nueva cepa ¿no? habló Bolsonaro Bolsonaro ha sido claro lo que ha dicho a ver que ha dicho Bolsonaro Bolsonaro va para adelante por eso es presidente y mira como le fue la pandemia pero está bien pero Gonzalo su manejo su manejo ha sido terrible terrible es terrible nadie lo va a discutir no es que lo va se está jugando mira te lo firmo la Copa América no se juega Bolsonaro ha dicho está la sudamericana además el viernes comienza la fase de clasificación para el mundial declaró sobre la posibilidad de realizar partidos seguros los periodistas deportivos de la cadena criticaron desde el primer momento la realización de la Copa América Galvão Bueno dijo adiós que alguien tenga una crisis de sentido común y que no se produzca esta locura las críticas sin embargo no fueron exclusivas de los empleados de Globo desde que la Comegual anunció el evento en Brasil con un agradecimiento a Bolsonaro y a la confederación por aceptarlo se sucedieron denuncias sobre la situación sanitaria tanto más grave a la que llevó a Argentina a existir en la localidad pero escúchame no es el momento pero está bien no es el momento ayer no escuchábamos la entrevista de Chilaber y no habíamos anotado del nombre de este brasileño se me va el nombre Marco Polo del Nero este no te había trabajado con el tema para que poner a proponer a Brasil o sea lo que digo se cocinan cosas del bajo que realmente les interesa lógico por eso te digo van a ciudades o a estados donde se pueda jugar y te ha dicho cuatro o cinco estos estados se puede se va se va a jugar en Manaus pero claro se va a tener que jugar ahí lamentablemente ahí porque le trae las facilidades ahí y las otras no pues no quiere declaración el Kun Agüero si está complicado en Brasil no se va a poder jugar la Copa América a mí me parece que esto está jalado en los pelos yo sí siento que la copa se va a estirar un poco más no va a arrancar el 13 para mí no se va a jugar este año bueno yo siento que sí porque ya está vendida la copa ese es el problema ese es el problema que vaya a los Estados Unidos de todo que no vayan los complicados yo digo para qué llamamos a un diputado llamamos a un periodista que te puede decir cuál es la verdadera crisis que tiene el periodista te va a decir hermano se juega o no la crisis te la ha contado él está bien pero el periodista te va a decir que sabe del fútbol Julio Delgado es la voz de los que están en contra claro es obvio de todos los que hoy rechazan hoy el Kun Agüero se muestra en contra no sin duda la mayoría de jugadores no quieren los jugadores no quieren ir los jugadores se tiran abajo pero los que no quieran ir que no vayan pues los que quieran que vayan pero es que tampoco puede ser algo a la fuerza pero no es que hagas a la fuerza ellos son empleados si quieren jugar el que no quiere no va contra todo criterio sanitario contra todo criterio sanitario o no pero si está yendo a una no está jalado de los pelos esta Copa América como el Brasileira también Colombia no Argentina no Brasil Brasil no y si no Brasil que Paraguay acá cuántos mueren en diario tú que estás en la cifra cuántos mueren en diario y vienen los equipos a jugar y el tema que se meten en la burbuja y se de esto acá estamos en 160 diarios más o menos en Argentina son como 20 mil infectados y siguen jugándose el fútbol y juegan ya infectados y siguen jugándose el fútbol y juegan si tú me dices no se juega Silvio no se juega ahí sí no se juega porque Argentina le dijo no la Copa América por una presión del gobierno pero aquí el presidente está que quiere la Copa si tú me dices el presidente no la quiere el presidente la quiere jugar la Copa Bolsonaro la quiere jugar Bolsonaro tampoco quería las mascarillas pero bueno pero ha dicho que la Copa la quiere jugar una gripiña una gripiña refriadiño los jugadores van a van a ese Bolsonaro ese Bolsonaro ¿no? que con ese irresponsable quiere hacer la Copa América pero te estoy diciendo lo que él ha dicho ¿por qué se juega el Brasileirao? ¿por qué no paran todo? ¿por qué no se meten a cuarentena obligatoria? ¿por qué no paran su economía? si no se puede jugar al fútbol no se puede jugar no se puede la Copa América se disputa en Brasil según reveló Comebol